México es un país que no lee, se deben de leer 15 libros por año según la UNESCO y en México se lee 1.5, es otro renglón en el que estamos terriblemente reprobados. Para poder retomar esas cifras tan adversas se necesita un esfuerzo tremendo que la sociedad de escritores, bueno, hace lo que puede, somos organización no gubernamental. Durante todo el año hicimos eventos en la plaza, lecturas en las instituciones, en los museos, pero sí se necesitaría un esfuerzo mucho mayor, pero ahí sí por parte de quien tiene recursos, educación, cultura. No, con la Secretaría de Educación Pública no tenemos absolutamente nada que ver, nos apoyó el IMAC con Jesús Alvarado, a partir de la llegada de Rubén Ontiveros ya retomamos un programa, este mismo encuentro es resultado de esto, pero con la CEP yo ignoro que esté haciendo la CEP, realmente. Con quien se deja, nosotros tocamos todas las puertas, nos la pasamos los primeros meses a partir de que llegué a la sociedad de escritores, así entregando oficios en todos lados y bueno, con quien respondió a darle y con quien no, igual, nosotros seguimos trabajando. El escritor tiene esa convicción, el escritor escribe, el escritor promueve la lectura, damos talleres, damos conferencias, con apoyo y sin apoyo, los puestos son circunstanciales, a veces es un golpe de buena suerte y muchas veces totalmente inmerecido, y bueno, el escritor, el pintor, el creador artístico sigue trabajando, ¿no?, con o sin apoyo, la obra ahí está. ¡Gracias!